Bueno, pues buenos días. ¿Y cómo se presenta este derby ante un equipo que cada jornada va más, que es el Basque Coruña? Sí, un equipo que está muy en forma. Viene de ganar de los últimos nueve partidos siete y yo creo que entre todas esas victorias la más llamativa, la última, ante un equipo que era el que más en racha estaba en la liga y al que habíamos señalado como el mejor equipo de la competición, que era María Baloncesto. Basque Coruña esta semana le ha quitado la racha, encima nos ha sacado de una opción, nos aleja de la opción del ascenso directo, haciendo un muy, muy maloncesto. Ya hablábamos en la primera vuelta que era un poco irreal la situación de Basque Coruña y venía debido a su calendario. Empezó las dos primeras jornadas Palencia y Melilla, los dos mejores equipos de la liga. En la primera vuelta perdió contra los dos, en esta ya ha disputado los dos partidos, contra Palencia tuvo opciones y contra Melilla lo consiguió ganar. Vamos a ver un equipo que está muy bien, muy bien construido, que tiene muchas cosas buenas y que encima ha fichado un jugador nuevo, como es Topaz Hampel, que además, que a pesar de ser nuevo en el equipo, no es nuevo en la competición ni este año, porque viene de Lleida. Vamos a ver un equipo con una capacidad ofensiva increíble, uno de los mejores equipos en la notación, entre los tres mejores equipos en porcentaje de tiros de campo, con muchísimas referencias ofensivas, con un Shaq Monaghan, para mí uno de los jugadores más interesantes que era en la competición, Ben Selcher, un anotador increíble. Veis la evolución de Beka Burjarnache, ¿no? Está jugando Burjarnache a un nivel de, yo creo que de ACB, un chico joven, de muchísima evolución y dando un nivel increíble. Y quizás por destacar en ese número de jugadores con capacidad de notación, Sergio Olmos está haciendo otro año bueno en un equipo como son los de Tito Díaz, que siempre sus cinco destacan. Tenemos a Kei Robli, este año Sergio. Son muchas cosas lo que tiene este equipo, ¿no? Muchas cosas. El baloncesto es muy atractivo, muy bien trabajado. Vamos, un partido que se presenta muy complicado ante el equipo muy en forma. Después de esa victoria ante el que le dijo, ¿cómo está la plantilla? Bien, más tranquila, más tranquila, eso no significa que tenga menos ambición, pero sí que más tranquila. Con la tensión que tiene la competición, evidentemente, con la tensión de querer ganar ante un rival en forma, con la competición de seguir queriendo crecer en la clasificación, pero con la tranquilidad que te da el no tener la soga al cuello como podríamos haber tenido si hubiéramos perdido contra el trabijo, ¿no? Y sobre todo volver a sentirte ganador, volver a sentirte una semana de alegría. Yo creo que estamos bien, pero evidentemente eso no significa que no estemos con tensión. ¿Ellos podrían llegar al partido con ganas un poco de revancha porque tenían marcado en rojo en el calendario que en la primera vuelta vencer aquí en Orense? Sí, yo creo que ellos, al final todos equivocamos con revancha, ¿no? Y más cuando hemos perdido la primera vuelta. Yo creo que ellos, en su inicio de calendario complicado, contra Valencia y contra Melilla, luego teniendo, creo que es en la quinta jornada, contra Breogán, pues está claro que el Coop era un partido de los que ellos entendían como de su liga y que podían sacar. Además, una situación que empezamos nosotros sin pretemporada, nos habían ganado ya dos partidos de pretemporada. Bueno, eso siempre hace que el perder en la primera vuelta hace que vayas quizás con más ganas de conseguir una victoria, ¿no? Pero ellos son ahora el rival a batir. Yo os digo, para mí es un equipo de playoff y que van a seguir creciendo y que van a ser un equipo que si las cosas le salen bien, con la incorporación ahora mismo de Thomas Campbell, le queda un equipo bastante bien hecho, un entrador como Tito. Yo creo que Vázquez Coruño ahora mismo es un equipo que aspira a playoff y tal y como veo a la liga, aspira a pasar primera ronda de playoff, ¿no? Entonces, esa sensación de que ellos pueden tener revancha, que seguro que la tienen, nosotros la tenemos de querer ganar otra vez en un derbi, querer ganar ahora mismo a un rival que nos saca una sola victoria y de querer ganar a un rival que está en un momento muy dulce, ¿no? Si conseguimos sacar ese partido en Coruña, pues para nosotros es una motivación extra ganar a un equipo importante de la competición. Un equipo importante, como indicas, de esta trayectoria que lleva en los últimos partidos y sin embargo estáis en una victoria, ¿cómo acabas de decir? Sí, porque ellos empezaron mal, empezaron pues lo que hablamos siempre los entrenadores, es muy importante comenzar bien, ellos el calendario pues no fue muy bueno para ellos, igual que para nosotros, ¿no? Porque tuvimos un calendario muy parecido, pero sí es verdad que ellos en los dos primeros partidos de liga juegan Valencia y Melilla y luego el no empezar bien, luego pierden contra nosotros y se meten en un 0-3 y eso te genera dudas, han tenido la primera vuelta algunos partidos que han llevado muy controlados, muy bien y que han perdido los metros finales un poco por esa ansiedad. En el momento que consiguieron ganar el primer partido y luego coger una racha positiva, se han encontrado con fuerza, se han encontrado bien y han conseguido, como decía antes, los últimos nueve partidos han ganado siete, que es muy complicado. Y uno de ellos, de los campers ya, ha sido contra Valencia, Valencia son dos derrotas lo que hayan todo el año. El equipo está muy bien, es un equipo que está muy bien, que es un equipo largo, 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 la sustitución de Hample por Orloff, que no está dando lo que ellos querían, pues yo creo que en el momento que Hample se meta en dinámica de grupo, les va a hacer ser un equipo muy competitivo, tiene dos hombres por puesto, además tiene jugadores que son combo, como puede ser Ángel Hernández, que puede hacer el 2, que puede hacer el 1, Monaghan que puede jugar también incluso al 2, Beka que puede hacer el 4, puede hacer el 3, Abia que puede hacer el 3, puede hacer el 4, o sea que el equipo que tienen, además de ser largo, tienen jugadores que pueden suplir lesiones, entonces, lo que te decía, tiene muy buena pinta este equipo, además juega muy bien, vuelvo a repetir, creo que Tito siempre saca un jugo increíble a sus equipos, y ahora este año, para mí, tiene el mejor equipo de los tres últimos años, y seguro que lo pone, si tiene suerte, muchas veces hace falta también la suerte, lo pone muy arriba. ¿Qué pareja escribiría, bueno? ¿Qué gastas en el cuadro?